Walter Benjamin, nacido en Berlín en 1892, fue un escritor teórico marxista y filósofo estético alemán. Fallecido en 1940 huyendo del nazismo, fue uno de los filósofos más influyentes en el complejo entramado del pensamiento contemporáneo. Anticipó toda una serie de características o condiciones de las metrópolis modernas, de lo que es la condición perceptiva y social del individuo contemporáneo de la modernidad, porque intentó además, posiblemente con un cierto fracaso, reencontrar el camino de síntesis entre su formación teológica hebraica y lo que es el materialismo histórico proveniente del marxismo, una figura progresista, que además realmente produjo una obra importante, amplia, en muy poco tiempo. La sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la Facultad de Bellas Artes acogen la exposición Walter Benjamin, Constelaciones, creada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La muestra está formada por tres pilares, una pieza audiovisual titulada Constelaciones, que aspira a pensar mediante imágenes algunos conceptos centrales de la obra de Benjamin. Junto a Constelaciones se expone el Atlas Walter Benjamin, una herramienta informática que permite navegar por una amplia selección de textos unidos por hipervínculos. La exposición se completa con la recuperación de algunos de los guiones radiofónicos que escribió en los años 30 para la radio del sudeste de Alemania, en Frankfurt. Es una exposición que está basada en aquella intuición o en aquella expresión de Benjamin de la condición del arte contemporáneo en la época de la reproductibilidad técnica. Es una exposición reproducible técnicamente. Podemos adentrarnos en el universo de Benjamin en la Sala Giuseppe Renau de la Facultad de Bellas Artes hasta el 16 de enero y en la Sala de Exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura hasta el 30 de enero. La exposición, que ha recorrido ya 11 países, se completa con una serie de conferencias que se llevarán a cabo durante las próximas semanas. Gracias por ver el video.